Si, es Doggy, Amor y Odio, Delta Music Te odio, te amo, bésame, me haces daño Lárgate, te extraño, vete ya, no te apartes de mi lado Te odio, te amo, bésame, me haces daño Lárgate, te extraño, vete ya, no te apartes de mi lado Te odio tanto, no sabes cuánto, pues tu engaño libero este mar de llanto En un barquito de papel voy navegando, llorando, rimando, te voy buscando Porque a pesar de todo, te sigo amando, mi corazón partido por ti sigue palpitando Aunque no estés a mi lado, quiero dejar de hacerlo, pero sigo recortando Esos momentos, felices años, hoy me pregunto por qué me hiciste daño Si fuiste tú, lo mejor que me ha pasado, y mi único error fue amarte demasiado Ya te he buscado, te he rogado, te he suplicado, pero ya estoy cansado De tanto amor, haberte mendigado, ya hasta se me ha olvidado cuántas veces me has dejado Te odio, te amo, bésame, me haces daño Lárgate, te extraño, vete ya, no te apartes de mi lado Te odio, te amo, bésame, me haces daño Lárgate, te extraño, vete ya, no te apartes de mi lado Vete, ah, si eres feliz, al final es lo que importa No pienses en mí, no mires para atrás, porque te arrepentirás Deberás acostumbrarte a que ya no me verás más Esta fue tu decisión, si preguntan qué pasó, se cansó de tanto amor Porque no hay otra razón, pa' cortar sin compasión Esta bella relación, que solo fue una ilusión Yo sé que no te di una mansión, pero sí mi habitación Donde escribí esta canción, cocaricias en tu piel en bellas noches de pasión Haciéndote reír en una dura situación Pero el odio comenzó a crecer con cada discusión Envenenaste tus palabras, me causaste un gran dolor Y aunque lo partiste, estarás en mi corazón Con odio y con amor, te deseo lo mejor Te odio, te amo, bésame, me haces daño Lárgate, te extraño, vete ya, no te apartes de mi lado Te odio, te amo, bésame, me haces daño Lárgate, te extraño, vete ya, no te apartes de mi lado Sabes, no te he olvidado Yo, aún quiero estar a tu lado Pero eso a ti, no te ha importado Vamos, si al final te has marchado Y el corazón me has dejado marchitado Roto, quebrado y fracturado Y así el amor en odio se ha transformado Te amo, perdóname el no haberte perdonado Te amo, perdóname el no haberte perdonado Te amo, perdóname el no haberte perdonado